Música Continuamos en el capítulo 5 Ehhh Vamos a encontrar a Luis Vamos a seguir la huella entonces Huellas de luz Ha pasado por aquí No 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 Agarradla Vamos a dar el nalte Mira el biosensor Me da al punto No me da a volver para entrar ahora Vamos a ver A ver si queremos salir de aquí Vamos a ver si queremos salir de aquí Ahí vamos a ver si queremos salir de aquí Vamos a ver si queremos salir de aquí Me lo temía. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Opa. No, 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 no. Ya, ya si voy a que me llevo a diapro que me entra Oh, voy a hacer Abala mangar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Está muy feo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Por mi Enfrento me tocó este sitio Aquí veremos el famoso U3 No aguanto a los pegajosos Ahora voy a acabar con esto Enfrento 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 No, pero... No es lindo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y 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